Y llegaron los pollos de la nueva escuela. Lo bonito de conocer estos tipos de lugares es que con solo venir y ver el paisaje te llevas muchas experiencias lindas. Y sobre todo conoces gente como Francisco que tienen de todo aquí. Este es un tip que tengo para solucionar los planes. Cuando no tengas como hacernos, agarras agua hirviendo, un colador y la tapa. Si me siguen por aquí van a ver que ella tiene entre su casa tiene plantas medicinales. Esto es ají, ¿no? Y acá tiene la cocina y todo lo demás. Y todo esto está alrededor de la casa. No hay necesidad de destruir, no hay necesidad de hacer nada de eso. ¿Dónde la gente los puede contactar? Porque a mí me interesa que ustedes le den tour a gente. ¿Y cuánto cuesta de repente que ustedes se lleven una o dos personas? ¿Ustedes le cobran una cantidad ahí? Bueno, nosotros lo hacemos como aventura de grupo, ¿sí? Tenemos el grupo que se llama Polmonte Panamá. Que surge de que cuando uno va en el campo la persona dice, andan polmonte. Nosotros decíamos allá, en los altos decimos, andan monteando. No dicen para el monte, o van para el monte, sino andan polmonte. Por el monte. Ya desde ahí bautizamos el grupo como Polmonte. Buscamos a la familia, supongamos que está más cerca a las cascadas y le decimos, cuando la persona va, dígale que puede venir, pero que no deje basura, que cuide, que no se lleve lo que está ahí. Por eso es que ellos andan siempre Polmonte. Polmonte.